Música Me preguntan si te quiero y si me quieres Me preguntan si hay amor entre los dos No quisiera que supieran lo que tú eres Y por eso les contesto con dolor Nada, eso no es nada Solo una pena llevo escondida dentro del alma Nada, eso no es nada Solo el recuerdo que me atormenta porque se acaba Nada, no me pregunte Porque si digo lo que yo sufro Si acaso hablar Todos, todos dirían Esa no es pena Y esa amargura Eso no es nada Nada, no me pregunte Porque si digo lo que yo sufro Si acaso hablar Todos, todos dirían Esa no es pena Ni esa amargura Eso no es nada Si esa es tu manera de fingir Que bien lo haces Que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí Y me engañaste Y me engañaste Yo pensaba que tuvieras corazón Nunca pensé que tu amor Tan solo fuera falsía Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Si esa es tu manera de fingir Si esa es tu manera de fingir Tú me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Tú me hiciste creer que eras de mí Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Yo no puedo olvidarme de ti Por más que quiero Yo no puedo dejarte de amar Porque me muero Y es tan grande mi pena Al saber que no eres mía Y es tan rudo el dolor Que destroza mi existir Pues tu amor me persigue penas Toda la vida Y el recuerdo de este amor Yo no puedo olvidarme de ti Por más que quiero Yo no puedo dejarte de amar Porque me muero Y es tan grande mi pena Al saber Que no eres mía Y es tan rudo el dolor Que destroza mi existir Pues tu amor me persigue penas Toda la vida Toda la vida Y el recuerdo de este amor tan puro Palpita en mi ser Yo no puedo dejarte de amar Aunque tenga que martirizar Esta vida que siente y palpita Tan solo por ti Tan solo por ti Por ti Por ti Por ti Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando las manos Te tomé por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar Algunas veces tu regaño Parece que fue ayer Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Por hacerme tan feliz Que gran luz Que abierta y florece a la vida Cantando un poema De amor Mis brazos te esperan abiertos Mi oído reclama tu voz, levántate amor y despiertos sigamos soñando los dos. Cierra los ojos, criadosamente, deja que sueñe tu corazón y cierra el cielo eternamente. En nuestra aurora, rebaja el sol. Mi oído reclama tu voz, levántate amor y despiertos sigamos soñando los dos. Cierra los ojos, criadosamente, deja que sueñe tu corazón. Y que en el cielo, eternamente, en nuestra aurora, rebaja el sol. Yo quiero decirte adiós porque tú no me comprendes. Me voy a alejar de ti, para ver si así me entiendes. No me vayas a olvidar. Por tu madre te lo pido, no me eches al olvido, porque tú eres mi Dios. Yo te adoré, y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede triste, me duele el corazón. Yo no comprendo este llanto, y adorándote yo tanto, quiero decirte adiós. Yo te adoré, y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede triste, me duele el corazón. Yo no comprendo este llanto, si adorándote yo tanto, quiero decirte adiós. Que el sol, la lumbre y la caricia y el aurora. Y que broten allí flores y hierbas. 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 Quien te ha visto una vez, no te puede olvidar La arena se adornó, del oro que regó, con sus rayos el sol Puerto Rico, paraíso sin par Quien te ha visto una vez, no te puede olvidar En tus playas, la arena se adornó, del oro que regó, con sus rayos el sol Puerto Rico, paraíso sin par Quien te ha visto una vez, no te puede olvidar Caminando por el bosque Por el mundo voy perdido, recordando que te tuve y te perdí Tu dejaste en mi boca los recuerdos, de aquel beso que jamás he de sentir Y por eso por el mundo voy perdido, y las huellas del dolor dejaste en mi Si no logro encontrarte en mi camino, perdido por el mundo he de seguir Si no logro encontrarte en mi camino, perdido por el mundo he de seguir Caminando por el mundo voy perdido, recordando que te tuve y te perdí Tu dejaste en mi boca los recuerdos, de aquel beso que jamás he de sentir Y por eso por el mundo voy perdido, y las huellas del dolor dejaste en mi Si no logro encontrarte en mi camino, perdido por el mundo he de seguir Si no logro encontrarte en mi camino, perdido por el mundo he de seguir Me vienes Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen Mas quiero que recuerdes, que el cielo siempre es cielo Que nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar Esta mañana fui al río Para encontrarme igual de azules, para encontrarme con ella Para encontrarme con ella, sentirme libre al medrío, junto a ti naturaleza Hablar contigo corriente, que te desliza siniestra Que te desliza siniestra, contarte a ti de mis cuitas, mi dolor y mi tristeza Esta mañana fui al río, para llorar mi tristeza Abrir así el pecho mío, y entregarle la albentera Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las estrellas Testigo eres tu corriente, que me dejaste sin ella Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las leyes, que te desliza Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las leyes, que te desliza Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las leyes, que te desliza Esta mañana fui al río, para llorar mi tristeza A ver así el pecho mío, y entregarle la albentera Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las estrellas Testigo eres tu corriente, que me dejaste sin ella Testigo son los jirgueros, testigo las leyes, y entregarle la albentera Sideria 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 Varias veces al hablar con mi adorada Que mi amigo más querido le decía Que él es un caballero, un hombre bueno Y lo creo mi amigo más sincero Pero cuál no sería mi coraje Cuando un día así me dijo ella Ese que tanto tú me recomiendas Ese, ese no es amigo tuyo ni de nadie Esta tarde tan pronto tú saliste Vino él y se puso a enamorarme Abrí la puerta y le dije que saliera Que era un cobarde y un canalla Cuando así trataba de pagarte Esa fiel amistad que le brindaba Nunca le recomiendes a tu adorada Ni al amigo que tú creas más sincero Porque puedes buscarte una desgracia Con un lobo vestido de carnero No, 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 no No, 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 no Música Tu amor y el mío fue como un chubasco que llegó y pasó Fue como yo vista pasajera de una nube que alzó Netflix Por eso es que te vas y no lo siento, tampoco lo has sentido tú Y al fin como un chubasco llegó el viento, murió aquel gran cariño de los dos Música Tu amor y el mío fue como un chubasco que llegó y pasó Fue como yo vista pasajera de una nube que alzó Netflix Tu amor y el mío fue como un chubasco que llegó el viento, murió aquel gran cariño de los dos Cuando recuerdo que un día te tuve en mis brazos No sé por qué vida mía me siento morir Tal vez tú ni recuerdes las horas que pasaste a mi lado Mientras yo con el llanto en el alma me acuerdo de ti Y voy por la vida sin rumbo sintiéndote ajena Voy arrastrando esa pena que me hace sufrir Maldición de quererte sabiendo que ya no has de ser mía Y pidiéndole al cielo con ansia que vuelvas hacia mi Voy por la vida sin rumbo sintiéndote ajena Voy arrastrando esa pena que me hace sufrir Maldición de quererte sabiendo que ya no has de ser mía Y pidiéndole al cielo con ansia que vuelvas hacia mi Maldición de quererte sabiendo que ya no has de ser mía Y pidiéndole al cielo con ansia que vuelvas hacia mi Escucha mi amor Tu recuerdo aún está en mi memoria Isla hermosa, bendita de Dios Orgullosa te llaman tus hijos Que guardan prolifos tu nombre y tu amor Y aunque el mundo se oponga a tu gloria Orgullosa estarás de tu honor Orgullosa de tus verdes praderas Y tus rubias palmeras que circundan tu mar Orgullosa de tu cielo de encarque Que matiza el paisaje de un azul tropical Orgullosa de tu luna de plata Que en tus mares regalaban su divino esplendor Orgullosa de tus hijos ausentes Que te guardan ferviente dentro del corazón Orgullosa de tus verdes praderas Orgullosa de tu luna de plata Que en tus mares regalaban su divino esplendor Orgullosa de tus hijos ausentes Que te guardan fervientes dentro del corazón Si por el camino de mi vida has de cruzar Dejando recuerdos que jamás se han de olvidar Te suplico entonces por favor déjame en paz Será mejor así No quiero encontrarte porque sé que volveré No quiero mirarte porque no resistiré Prefiero alejarme donde no te pueda ver Será mejor así Me quedo solo con el recuerdo de los pasados Sigo añorando aquel idilio que florece